Lennon no es tan cachaba, normal, está más o menos cachaba Ah, recién viene la cachaba, recién viene la cachaba Ah si, si no, no se le dio ni un creep Tiene razón, está despiando una mirana Ahora, a ver, saca las manitos, a ver, saca las manitos A ver, saca las manitos, a ver, saca las manos Uy, pero, uy, su doble kill, va Va a salir la cuota, chapa la cuota No, que voy a chapar, si te veo Más muerto Bye Bye, bye, ese on también va Y ese on que hace Yo he ido por TSM, gente, no voy a cambiar, no pienso cambiar y no voy a cambiar Ah, se ve muy bien, chabón Ah, es huevón Todo lo que hace es con matar a Viper En serio, güero Todo por Viper Pero con el TB, todos si parten gente, se murió Mumbinder Esa primera de la mirana baja demasiado, bro Bájale Párate con che, tu madre, ese TB no se por qué corre, mano, le voy a la zampa así en puñetes Y ahora, hasta que no se tocan No se tocan, no se tocan Creo que es una chica atrundre Atrundre Esto es tu Viper Esto es metido de pinga, te diré Sí, es metido de pinga, doble Confirmado Ni siquiera es el Razer con BKB así, right clip, que se mecha al TB A ver, a ver, cuánto aguanta, mira el Razer, mira el Razer como se cura, gordo Sí, es metido de pingas Mira, mira, ves Y están mechando sin TB, eh Y dónde el Razer mata a todos Morió No hace nada, Ricky Mano Se quitó el Razer, se murió el Razer, creo Sí, se murió el Razer A ver Viendo el futuro se han baneado su aviso, me da el pinche que quedarme con uno No tienes Sky todavía Está frito, Leid La chafle La meta nomás era, ¿eh? Llegabas, está más estoneado que tu foto Si, por las juegas ese meta No te mueras, Raiki Nooo Jones vs EG, ¿no? Si, Ricky Solo un Ricky, que estaba distraccionando a todos Si, yo digo, los seguimos por un tiempo Se acabaron de escuadar la rotación Estaban tratando de descargar la botella La flecha Checa el raso, checa ese raso ¿Se va a morir el Ember? No, no muere Está aguantando ese raso A ver, a ver, a ver Mira, cuánto aguanta Causa, ¿eh? Mira, tres héroes, ¿eh? Ahí es la locura, la automática Ahí es cuando están los cinco, ¿sí o no? Aguantó todo, ¿eh? O esta gente a la huevada A mí lo que dice Gordo, te amo Pero qué asco estar con una hueona Que le han echado más leche en esa cosita Yuj Han cagado, ¿no? O sea, la gente se mete con flacas Que nunca la han cachado, ¿no? Según ellos Sí, sí, sí Chapan virgen Ustedes del convento Chapan del convento Chapan uno Es que son de chapan de 15 también Pero mal creados son Del convento Sí, sí, sí Uy, ya, 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 hermano ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Dónde está? Uy, el chavo murió El chavo Se murió así De pasadita Te lo juro que el chavo me da esperanzas ¿Por qué no me echan todos juntos, brother? What the fuck Ahí está, se paró, se paró Se paró, se paró tu viejo Tranqui, tranqui, Betito Hace rato, vieja O sea Oye, ahora, ahora, ahora se me echa Y ahora se me echa Vamos, que muere el TV, que muere el TV Que muere el TV No me digas que muere el TV, mal, ¿no? Oye, están que parchan gente ¿Cómo, ah? Ah, no ¿Por qué todo el equipo está corriendo? Ahí está El TV No lo hace ni pinga Mata al Viper, concha de tu madre O sea, es verdad que se para los guantes Ya, la copia, nomás lo mata al Viper, vean Este TV no sabe a quién golpearon ¿Cómo le salió bien esa pelea? What the fuck, bro No me digas, ese Rochon va a caer en un segundo, weón Por favor, huéla, no lo leen Ya saben, sí saben, un cero de Scamper No van a ir Pobre Rochon, por cierto Sí, ellos hicieron un trabajo muy rápido de este Chard, chard, chard Apoya, apoya a TCM viejo, apoya a TCM Veintinueve debe tener Veintinueve Veintinueve Veintiocho La Beba La Beba, la Beba tiene 4-2 4-2-3, que ya cumplió 4-3 ya cumplió La Beba sí tiene más de 3 shakers, ¿no? 4-3, 4-3 4-3 Y hubo 45, recién cumplido Ahora se la guía para aparcar, ¿no? No me lo contés Dale el otu, dale el otu, dale el otu Marca, 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 marca Todavía no está Veintinueve, ¿cuál es el nivel del Slardar que no se puede quitarla? Veinticinco, mano, esa guay Veinticinco Veintinueve 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 te lo juro que menos pero que es eso brother si BKB me es larga oh mano de nuevo lo está cargando ese equipo atimado no puedo hablar de eso porque ahí me dicen hablar de eso gordo de mierda eres cabro pero por qué no opinas con sinceridad pero qué está pasando en el Docton me he vuelto cabro maldito mira el Viper tiene 24.000 de neto ya saben oh my god oh my god esto es un buen que chicha tienes no sé cañar lo dijo no no cuidado no te mueras no te mueras saberla ahí salte timado darte para curarlo qué vieja no me jodas no me hagas esa broma primo y ahora que el Viper está vivo oh da tu vida larda porque corres conchet oye manito tú te pones SM Beto qué pasa los dos cheques ya Beto ya no ya no ya no ya 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 rompiste el contrato ya estás apoyando estás apoyando estás apoyando a Tung ya tiene recién caustan se pagó aguanta la cachada aguanta la cachada vamos con chatomare Rocky viejo Rocky Balboa chapa 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 Vamos mierda Salió para mi Ruscaya de 15 Bueno Ruscaya era el peor basura en el mundo Así en mi pepapi ¿Se ve KB? ¿Ahora es que se ve KB así? Háblame causa, pues se ve KB así No quedate ¿Ese es Larda el viejo? Ay dios mio Ya cobre, si quiere que gane el TCM Ya si quiere que gane el TCM Ya si quiere que gane el TCM Jueve la causa futurista de mierda, debemos ver futuro ahora Chumeme la gafina Ahí se acabó, ahí se acabó Menos mal Beto me va a rechar al Ruscaya Menos mal llegas a mi mesa Bomba, estás volando bomba Jajaja Mano, como no puedes carrear si tu equipo te está carreando Concha de su madre ¿A quién matas ahí? A ver con el Lifestealer Jerico ¿A quién correteas? Al Eslaro con 100.000 de pique O la Mirana que salta O al Ember que es un espíritu O al TB que tiene 80 armadura TB tiene 80 armadura Yakiro tiene Forza, tiene Ghost Dieback Mira si le cacha, mira le abre la cabeza ¿Viste? No, ahora lo está golpeando No, lo mete otro aquí nomás Si quiere que pague el TCM ya cobre ya Ya si quiere que gane No jodas vieja Mano, como Canai te va a ganar así Canai, como te va a ganar Canai vieja Vamos Vamos Canai Como te va a ganar Canai así vieja